Bienvenidos a la parte número 3, según lo que me dijeron, vamos a intentarlo. Vamos a lanzarnos sobre aquel que venga a nosotros. Eso es peligroso, pero vamos a intentarlo. Oh, justamente es él. Quieto aquí. Aquí estaba, listo para una pelea. Buena trabajo. Siguiente. Sabía que estabas peligroso. Vamos, Norma quiere una palabra. ¡Mierda! La noquearon a la otra por mi culpa. No pensé que iba a pasar eso, en serio. Pero, al menos ya saben que Michonne es de temer. Eso es bueno, o malo, no sé. Veamos ahora qué nos dice, Norma. So, Michonne. I overheard your friend call you that. Vamos, que vaya a la gran una vez. 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 Vamos, que vaya a la gran una. ¿Estás con la gente equivocada? Si no es como lo ves, me encuérdate. Me ayuda a entender. Si todo va bien, estaría feliz de ir a la gran una vez. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a beber porque si rechazamos va a hacer ponerse más difícil. Ahí vas. Entonces, dime, tú y Samantha. ¿Cuánto tiempo has estado juntos? No he visto a ti antes. Pero entonces, podrías haber sido un poco. Acabamos conocido a Sam hoy. ¿En serio? ¿Y qué te trae a esa feria? Parece muy extraño. Solo te pones enla. Ahí, en el medio del agua. Es solo un poco difícil me romper mi cabeza alrededor. Todos terminan ahí juntos. Mi barco se cayó. Vamos a contar la verdad. La feria fue la única cosa en la vista. Tu barco, ¿eh? Hey, Zachary. Sí. Lleva a Janie a llevar una crew a la luna. Y ver si pueden encontrar este barco que ella está hablando. Lleva a cualquier persona que encuentran aquí. Si necesitan ayuda, nos cuidamos de ellos. Entonces, ¿cómo en tu grupo? ¿Hay otros? Necesito saber quién está conmigo. Puede actuar en información incompleta. No sé si estaré bien. No sé si estaré bien. He pensado tanto. No salgas a esos pequeños grupos. Estos días. Tal vez no he sido claro. Estos días. La única razón por la que aún estás aquí... es porque he decidido... dejarte a ti contarme tu lado de las cosas. Yo sugiero que no te dejes de mierda alrededor. O sea, esto va a parar de ser tan agradable. No errores mi bondad. No quiero amenazarme. No, no. Pero me metiste en una posición difícil. Mira. No quiero perder mi temprano. De tu lado, seguro que esto se ve mal. Entiendo. Pero hay más a esto de lo que te piensas. ¿Quién será la que está mintiendo? Ella o Samantha? Dice que era todo su culpa. Ella está desgraciada. Y... ¿Vas a ayudarla a escapar? No. 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 A ver. Vamos a decirla. Ella dijo algo así. ¿Ves? Sabía que sería. Ella ha mentido a nosotros antes. Ha perdido de nosotros antes. Puedes ver por qué podría ser un poco frustrada. Quiero decir, yo la dejé ir. No hay consecuencias. Y ahora... Ella es solo una niña. Es tan joven que se sabe mejor. Sí. Parece que te has mentido también. Hay una buena línea entre ser generosa y ser tomado de. Todos merecen una segunda oportunidad. Yo creo eso. Pero nunca una tercera. La mayoría de las personas se tomará de la oportunidad si les dejan. Vamos a preguntarle sobre Vanessa y Rashid. ¿Quién? Rashid y Vanessa. Nunca he oído de ellos. Pero si hubieran aparecido aquí, seguro. Ellos tendrían sus chances. Yo estoy tratando de proteger a estas personas. Eso es lo que hacemos aquí. Yo traigo a las personas. Veo que ellos están alimentados, vestidos, mirados, ¿Qué es lo que llevas de ellos? El salvaje? Nosotros necesitamos las mismas cosas que todo el mundo hace. Nos agarramos nuestros recursos. Nos salvamos. No hay nada. ¡No me dicen que lo que sabes! No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y hay mucho más que pierda. Entonces, ¿dónde está el resto de eso? Boletes, amunición, armas y un par de armas. Probablemente está en el ferro. Zachary y Cam ya hicieron un desastre en el ferro y no encontraron algo. ¿Dónde está? Te dije. Trae al niño. ¿Qué haces? Esto se va a poner feo, creo. Sé que no quiere hablar conmigo. Su hermano probablemente llena su cabeza con todos los tipos de historias. Entonces, vas a preguntar las preguntas. ¡Vale a mí! Supongo que ser un peor en la mierda se hace en la familia. ¿Greg, es? Vamos a hacer un pequeño revisión de fact-check, Greg. Vamos a preguntarle, ¿no? A ver, no sé. Debo preguntarle, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos estado juntos? ¡Pero qué le digo esto?! ¡Ey! Está Wiele! ¡No nos acusamos! Lo que dios es que no te han dicho. ¿De él es un niño? ¡Es un niño! ¡No nos acusamos! ¡Music! ¡No! ¡Me damos una vez! ¡No nos acusamos! ¡No nos acusamos! ¡No nos acusamos! Que le pregunte a él me cansó. ¡Ey! ¿Le voy a disparar? O sea que todo ha dicho distinto. ¡Randall! ¡Oh Dios! Por favor, te diré lo que... ¡Aquí eso a mí! ¡Te haré. ¿Cómo? Yo solo lo llamo. ¡Randall! Creo que te ha hecho un punto. ¡Para una taza! ¡Aquí solo solo, ¿ok? ¡Es solo un niño! ¡Para una partida de piso cuando estamos terminados! ¡Para la taza! ¿Estás mentira de nuevo? ¡Puede ser gentil! ¡Puede extender... ¡Puede enseñar la verdad! ¡Soy el que mentira! ¡Para la mad posición, Randal! ¡Para la mad theft, Randal! Tienes un punto, Randall. Lo tomaste demasiado. Como siempre lo haces. La gente necesita una mano firme. No vas a tenerlos en línea por ser lento. Ahora, ser lento no es lo mismo que ser lento, Randall. No vamos a obtener lo que necesitamos de tu camino. Zachary y yo vamos a descubrir esto. Tú vas abajo y traes al otro chico. Bueno, parece que Randall está un poco loco. Norma está loca, pero no tanto. Tienes un par de mentiras. Este mundo me depresa la mierda de mí. Zachary, una palabra en privado. ¿Estás bien? ¿Qué piensas? ¿Están listos con nosotros? Vamos a decirle que les den lo que quieren. Lo que les den lo que les quitaría. Sí, lo que haría si lo tuviera. No importa cuantas veces digole. No uno me creyó. No puedo creer que me he oído. Serianamente. they are with me I've never done that before ever I'm not like that afraid hey I think I was the biggest yeah but not me I knew about the rotters I mean I fought them before killed them it's bad but people are worse aren't they Yo no sabía que era esto bad. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos simplemente no importan. No todos son como estas personas. Yo he conocido otros. Las personas que no matan si no tienen que. Yo esperaba que estuvieran aquí. No sé. Lo que es, es que digo eso a las personas, pero la gente, la familia, ellos son la única razón para vivir. ¿Qué si no tienes eso? Yo les dejé detrás. Mi hija. No sabía. Tú confías a ti mismo para vivir, así que sigues. Pero cuando te parles... Eshona. ¿Qué hicieron para ti? Solo preguntaron. Son unos sáicos, hijo de dios. Son unos sáicos, hijo de dios. Cuidado de esto. No. Eso quiere decir que va a causar dolor. Solo tengo algunas preguntas. ¿Y le causará dolor o qué le hará? La verdad es que tengo unos malos presentimientos sobre esa horda que no sé, me cae mal Y pienso que le va a hacer daño A su manera Así que esperemos a ver qué le hace al pobre tipo I know just where to put you What the hell Jonas, haven't you got a patient that needs you No, you can't just barge in here Jonas See, not everyone here lives in Squalor Jonas and Zachary had the nicest room on the ship The good doctor deserves it Gosh, he just worked so hard What is it you do, Zachary? Huh? Besides fuck Jonas Okay, fine, Randall, let's just... You do nothing You cower and you whine ¿Vas a aguantarte eso, Zachary, en serio? Vamos a hacer que se vuelvan en su contra Look at you, showing some backbone Look, whatever you're going to do, Randall No, I'm not going to do shit Your fucking uselessness stops now Time to earn your key Here, go on Get them talking Carajo, van a ser Pero este es el tipo que parece más suave Mejor que le disparen la cabeza a él 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 Los bolsos con la armada Hey, no debería mantener tu dedo en el trigo No me diga cómo guardar una bala No sé, Zachary Quizá ella sabe mejor que tú Por favor Vas a hurt a alguien Sí, Zachary Yo sé lo que estoy haciendo No Si no Si no Entonces pon la arma Se pone tenso esto Tú o ella ¿Eh? ¿Quieres respuestas? Habla conmigo ¡Para, para, para! No, 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 Sam ¡Greg, no! ¡Está bien! ¿Te crees que esto está bien? No tienes por qué hacer esto Hay que tratar de calmarlo No, 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 Craig Sam ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No tenemos que salir de aquí! ¡No puedo ayudarlos! ¡No puedo! ¡No puedo! Lo podríamos salvarle a la edad en el estómago A ver Ya, vamos a cortar vidrio, rápido Uy, rápido, 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 rápido Ya, listo, nos liberamos ¡Greg! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos tenemos que dejarlo abajo! ¡Sobrevivirá! ¡Sobrevivirá! ¡Está bien, va a estar bien, Greg! ¡No creo que lo es! ¡No digas eso! ¡Pero por favor, ayúdame! ¡Pero tiene la herida en el estómago, lo veo difícil que sobreviva! ¡Vale, no hagas esto! ¡Pero por favor, no hagas esto! ¡Ah! ¡Mirad a Alex! ¡Soy el héroe! ¡¿Qué hará sin el héroe?! ¡No es un... ¡Nos un muy bueno héroe! ¡No, lo siempre eres! ¡Lo siempre eres, Greg! ¡Por favor, nena! ¡Sue un bueno! Se ha ido Es que no voy a morir, Sam Sam... Se va a convertirme uno de ellos Lo siento, bueno... Te siento muy desculpe, Sam Oh, Dios... Voy a necesitar tu ayuda No puedo... No puedo, solo necesito un segundo, por favor No puedo... No puedo dejarte ir aún Craig... Craig... Sé que se ve como tu hermano, pero no es él No más Solo necesito más tiempo Oh, se va a convertir! Mierda, se convirtió! Craig, por favor! Oh, pero está amarrado Ah... Ahora que hacemos? Momento... Importante, amigos Ustedes decían si lo matamos o no O que hacemos? O bueno, vamos a matarlo Me mataron! Pero bueno! Eso me pasó por hablarles Eso me pasó por hablarles Así que ya Eh... Ustedes decían que hacemos, amigos Ah! Craig, por favor! Ah! 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 Uy, ¿ella podrá sujetarlo? Estoy tan desgraciada, ¿no? Uy, pobrecito. ¡Au! ¡Au! ¡Pobre, pobre, pobre, pobre! ¡Un último golpe! ¡Y su cara quedó hecha añicos! La verdad es que tuve una fea muerte. Te quedó traumada la chica. ¡Au! 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 Y ahora tenemos el arma. Y yo me imagino que ella lo va a matar. Es su decisión de ella. ¿Qué pasó a él? ¡Lo mataste! ¡No quería! ¿Crees que eso se importa? ¡Lo mataste! ¡Hace que lo mataste! ¡Fue un accidente! ¡Suele! 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 ¡A ver qué hacemos! ¡Amigos! ¡Deciden qué decimos hasta el próximo capítulo! ¡Comenten! Y denle like al video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.